A ver, ¿estabas mirando a ella desde allá? ¿Estabas trabajando vos? Sí, ahí estaba trabajando yo, y siento un ruido así, y de ahí yo me vengo más acá, y de ahí veo, y de ahí lo veo que sale caminando él despacito con el brazo abajo de la remera. Ahí llevaba el estereo? Ahí llevaba el estereo, y de ahí lo sigo yo hasta la esquina, y de ahí sube él, y de ahí vuelvo a bajar. Aparentemente lo andaba ofreciendo ya? Lo andaba ofreciendo, ya había entrado a dos casas, ya había entrado. ¿Andaba a pie o en moto? No, caminando, andaba, y justo viene de acá, y de ahí vino la moto, y de ahí vino la camioneta. A la moto le digo que ahí a la vuelta estaba uno de yo fuera, y de ahí se le dio la moto, lo persiguió, y se la vuelve, y se la vuelve, y se la vuelve, y se la acogió para acá por este lado. Y ahí la esquina, lo vamos a pasar a pie. Venía el móvil, todo. Sí, venía el móvil. ¿Qué característica tenía, men? ¿18 años? 18 años, dice que era el policía, era un chubito, pelo corto. Está la piedra, todo ahí, ¿no? Está la piedra, la piedra grande.